La selección de fútbol femenil de Chile ha hecho historia este martes al sellar su pase a Tokio 2021, con lo cual participarán por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Las dirigidas por José Letelier lograron la hazaña tras ganar en repechaje a Camerún con un marcador global de 2 a 1. La roja femenil empató el día de hoy 0 a 0 con las Leonas en el partido de vuelta disputado en el complejo deportivo Arslan Zeki de la ciudad de Antalya, en Turquía. Sin embargo, la ventaja la sacaron las chilenas en el partido de ida, en donde les bastó para conseguir el ansiado pase a los Juegos Olímpicos. El cuadro chileno logró aguantar los embates del equipo africano, quien necesitaba al menos dos goles para quedarse con el boleto. Sin embargo, el cuadro dirigido por Letelier se mantuvo concentrado y con una destacada actuación de la guardameta Christian Endler mantuvieron el marcador sin goles en esta segunda vuelta. En el duelo de ida, los goles de la roja fueron anotados por Camila Sainz y Karla Guerrero, mientras que por las Leonas descontó a Jara Knout. Cabe destacar que la última vez que un equipo chileno se presentó en una justa olímpica fue en Sidney 2000, con la selección de fútbol varonil que logró una histórica medalla de bronce. Ahora, las chilenas están concentradas en la justa olímpica, pues quieren regresar a Chile con medalla de oro. Estamos preparadas y concentradas, a Chile regresamos humildemente con una medalla, señaló una de las jugadoras. Las chilenas se medirán en Japón ante escuadras como Brasil, Estados Unidos, Australia y Canadá. Hasta el momento, los países clasificados son Japón, Brasil, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Países Bajos, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Zambia, Australia, China y representando a los latinos junto con Brasil, Chile. El sorteo femenino se llevará a cabo el próximo 21 de abril en la sede de FIFA Zurich, en donde veremos contra quien se enfrenta Chile. Chile. Guau, qué padre que Chile esté dando la cara por los latinos, hay que destacar que solamente Chile y Brasil son las únicas escuadras latinas y desde México les vamos a estar apoyando muchísimo. Felicidades a las chilenas, que de hecho el contingente olímpico chileno está compuesto en su mayoría en esta ocasión por chicas y por supuesto deseamos que regresen con medallas, mucho apoyo, mucho afecto desde México, gracias por esta representación, vamos a estar muy al pendiente en el canal de lo que hagan las chilenas, vamos a estar reportando obviamente como se desplaza la selección femenil de Chile en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!